estamos grabando miren la uva ahorita está creciendo la uva aquí están los gajos todo esto que miren todo esto aquí y todo esto aquí hay uva miren ahí está la uva hay sacate de limón hasta la raíz de la mata de uva aquí miren hoy voy a comer buenos gajos de uva me voy a deleitar porque aquí tenemos miren lo suficiente quizás no comprar verdad miren miren los gajos miren qué grandote miren miren son tamaños gajos de uva miren aquí como está miren cuánta uva esto es una gran bendición es una gran bendición miren para todos mis amigos que van a ver este vídeo miren qué bonito miren cómo hay uva ve este solo un sector de una mata mire aquí está la raíz ahí está de ahí empieza esta es una sola mata es una viña tal vez no así de las que tienen los rancheros pero mira y vamos a comer uvas para poder enviar allá a mis paisanos el salvador pues ya sé que se da esto también lo que pasa que no lo acostumbran por eso no porque la uva se da en todas partes del mundo en toda la tierra de la uva porque esta es parte de una gran bendición bien está bien está bien lo que hago ahorita no regando aquí afuera porque ya tengo maíz nuevo maíz allá ya para hacer a todo está bueno allá el maíz ya donde cortando también para que me hagan a tol ahí tengo berenjenas tomate chile y bien que les digo ya mañana voy a temprano voy a venir a limpiar para sembrar ayotillos es que aquí les dejo este pequeño vídeo dios les bendiga aquí donde yo paso mi tiempo aquí me vengo a quitar la estrés que traigo cuando vengo de trabajar ya les bendiga